en la ciudad de Uruguay, nos asiste a escuchar al gobierno de control de salud, igual al secretario de salud municipal, porque está en la solución de la institución, control y vigilancia en el tema de salud. Nos asiste el interés de que aquí hubiese estado la secretaria de salud, igual situación, aunque yo lo vería difícil, el ministro de salud que hoy sufre es una enfermedad catastrófica también, o un determinado de dicho ministerio, igual el suplendente de salud que está en determinado o un determinado, igual nos asiste al interés de tener aquí a la directora o al director del Instituto Nacional de Salud. Y esta es la oportunidad que tienen las comunidades de apreciar sus inquietudes, y es un mecanismo de participación ciudadana que está consejado en la Constitución Nacional, y está reglamentada a la ley 134 secretos reglamentarios. Por eso, nos llama la atención la no presencia de muchos de los actores del sistema general de salud, y en especial algunas EPs, porque es que las inquietudes que uno escuchan todos los días, el orden municipal, departamento nacional, es frente a la falta de oportunidad del servicio que deben prestar las diferentes EPs. las diferentes obstáculos que tiene el ciudadano común y corriente para que sea atendido, para que se venga a cita hasta el tiempo, para que sea atendido como debe ser en el tema de urgencias. y aquí podría quedarme hablando de todas las instituciones que pasan entre los pueblos y todos los colombianos para poder acceder a un servicio de salud. y no sé si es que no conocen los amigos de las EPs, que el estatuto de la salud le presenta hace unos años, se elevó el derecho fundamental, la salud. Y vemos cómo todos los días existen las quejas por el pésimo servicio que prestan las EPs, perdón, las EPs, tanto el pésimo y contribuyó como subsidiado. Y es bueno escuchar aquí, para eso se invitó, al operante de las EPs, más que todos los que prestan ese inicio deberían a esta complejidad frente a la oficina de los recursos. Vemos, creo que ya se solicitó el tema de Correa, Platín y San Francisco. No sabemos si ya se solicitó el problema de la pedovena con el hospital Tomasolino Uribe. Y aquí podría quedarme hablando de cómo la cartera de las EPs de medida en la complejidad la tienen elevada por el no pago oportuno de las EPs y los servicios que le prestan las diferentes EPs. Entonces, como también llama la atención, la no presencia de la comunidad, si bien es cierto, en este camino no se le va a dar solución a un problema que es cultural, que solamente se puede o debe ser solucionado desde las armas referentes del orden nacional como el presidente de la república, el ministro de salud, la subvención nacional como el presidente de la república, la subvención nacional como el presidente de la salud, la subvención nacional como el presidente de la salud y por eso los amigos congresistas. no tienen que irles. Para ver si se cambia el modelo o será la intercesión ese modelo que hoy existe el sistema de salud, que pasamos de un modelo más formalizado, más social, donde predomine más que todo el interés hacia el usuario, hacia el paciente y no el interés que le soliciten a las EPs para llorar, sus cuentas bancarias en el sentimiento de la salud de sus afiliados y que esto va a ser un horizonte que va a ser enviado a la Santa Serrana y a la Secretaría Departamental para que sean tenidas en cuenta que al menos un consejo de provincia como es en la ciudad de Tuluá está preocupado por este problema en el tema de salud y que se sirva insumo para cualquier solución parcial o totalmente estructural a este sistema de salud agonizante que existe en otros países. Por consiguiente, por eso voy a hablar lo que te diga así, vamos a escuchar primero a representantes de la comunidad, seguidamente escuchamos a los amigos vocales de control de salud, después vamos a escuchar a los funcionarios que fueron citados o invitados de orden municipal departamental y nacional de hoy en su presencia. Seguidamente escuchamos a los gerentes de las gerentes IPES, después a los gerentes de las jefes y por último la intervención de los concejales. Una vez estudiando este proceso, la DECA permite que en ocho días exponer las conclusiones también ante la comunidad, conclusiones, repito, que deben llegar a las altas estructuras de orden departamental y nacionales. Que debe ser esta declaración, puede ser esta declaración, puede ser la razón de ser también que tienen aquí a todos estos invitados y citados. no es solamente para que hagan presencia, sino para que entrepeñan frente a las virtudes que presenten las comunidades y frente a las virtudes que presenten los diferentes ejércitos de la IPES, que es obligación que las 7 veces en respuesta voy a decir públicamente. Concienciado con el secretario de los secretarios Tomás Julio Líder, que hoy nos acompaña con su presencia. Gracias por haber sacado la invitación del doctor Piloto. Por consiguiente, señor secretario, demos inicio a las intervenciones. Señor presidente de la comunidad.